Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Grand Chef Famosos. Cuarta temporada. Esta noche nuestros participantes deberán de enfrentarse a dinámicas y platos asiáticos. Gino Pesaresi, Mónica Ceballos, Cristian Isla, Fiorella Cayo y el Checho Ibarra serán los encargados de transportarnos a Japón. Solo uno de ellos logrará clasificarse a la etapa final de esta competencia. ¿Quién lo logrará? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, mis queridísimos jurados. Bienvenidos nuevamente al nivel 11, señores. Nueva noche del nivel 11. Seguimos dedicándole este nivel a la comida asiática. Muy bien, señores. Seguimos con la temática asiática. El día de ayer no nos ha ido tan bien, pero trataremos que este día sea diferente. Y hoy es un capítulo muy especial, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un capítulo realmente especial. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de nada más y de nada menos que el jurado Macías. ¿Por qué? No cambiamos de temática, traigan todo lo de Halloween, todas las cosas oscuras, el cementerio, los muertos. Bueno, Macías, ¿cuánto cumple? ¿50 años? Él me ha contado en un extremo círculo íntimo de confianza, ¿no? Que realmente sus cumpleaños a él le hacen acordar las pésimas tortas de cumpleaños que ha tenido que comer, señores. Entonces, no le traen buenos recuerdos los cumpleaños. Aún así, como sabemos que a él le encanta la comida asiática, concretamente la comida japonesa, hemos decidido hacer en el día de su onomástico comida japonesa, señores. Y como sabemos que la comida asiática es lo que a él más le motiva, no lo podíamos decir ayer, pero queríamos hacer cuatro días repletos de comida asiática, señores, porque sabemos que a este hombre le gustan las celebraciones patronales y sobre todo le encantan los excesos, señores. Así que por eso le hemos dado cuatro días de las comidas que más le gustan. ¿Por qué, Japón? ¿Y el cordobés? ¿Cuándo vamos a hacer un plato cordobés? Bienvenido. Feliz cumpleaños, señores. Espero que cumplan muchos años más. Gracias, señor Peláez. La verdad es que ha sido una vida plena. Estoy muy contento y muy agradecido. Y aprovecho para agradecerle al público por seguirnos y a todos ustedes por martirizarme, porque la verdad es que este trabajo es muy retador y saca lo mejor de mí, creo. Señor Peláez, quería decirle una cosa. Dios. Las tortas de infancia siempre fueron deliciosas porque las hizo mi mamá Maviki, que era una genia. Era una genia hasta que ya no quiso hacerlas. Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Entonces aquí estamos pues lidiando con los problemas 43 años más tarde. Ay, Javier, me encantaría prometerte que te voy a dar un plato que te vas a sentir orgulloso de mí, pero ahora que han dicho que la comida es japonesa, no lo sé. Pero ya te compraré una tortita. Jurado Rossinelli, la ama, madre, reina, arquitecta, emperatriz, faraona. Geisha. Geisha. No, Geisha, no. ¿Cómo que Geisha? No, Geisha, no. No sé por qué se ofenden cuando uno dice Geisha. Geisha era una especialista en todo, en todo. Así que decirle a Geisha a alguien creo que no es una ofensa. Se voy a pedir, señor Isla, que por favor, para enmendar su error, haga usted la introducción de la jurado Rossinelli esta noche a la altura de lo que merece la jurado Rossinelli. Señoras y señores, el día de hoy nos acompaña la patrona, la pitonista, la ama y señora de los pericotitos, la gran Nelly Rossinelli. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Oh, gracias! Pero no es un día para celebrarme a mí, sino a Javier, de verdad, que Javi, feliz cumpleaños. Sabes que te queremos mucho, que la pases increíble. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos sin arde, que ya tengo hambre! ¿Hasta cuándo van a seguir con la canción? Espero que los participantes se deleiten con sus platos, que hagan gala el día de hoy de este día tan especial para ti. Y nada, siguen cumpliendo mucho. Yo nunca entendí la parte de la cantada en los cumpleaños. Yo creo que uno siempre debía llegar y comer. Ya que estamos con las presentaciones grandes, rimbombantes, apoteósicas, le voy a pedir, señor Ibarra, por favor, le voy a pedir encarecidamente que, por favor, haga una presentación rimbombante para el maestro Bocchio, señor. Así como la presentación que ha hecho el maestro Ila para la jurado Rossinelli, señor. Como si se tratase de que el maestro Bocchio esté entrando a un estadio, señor Ibarra, por favor. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atención! El maestro de la gente en el estadio va a ingresar en este momento el mejor chef de todos los tiempos del Perú, con papá, con ustedes, el maestro, el maestro, el grande, el crack, el titular, el único, el maestro Bocchio. Hoy es un día de celebración. Eso que es. Oye, qué motivación. No, no. Checho, te voy a grabar para ponerlo todos los días, señor. Qué maravilla. Sí, con eso me despierto. ¿Qué ves? Qué maravilla. Maestro Bocchio, bienvenido. ¿Cómo se siente usted? Bueno, buenas noches. Realmente muy motivado, luego, esta presentación del Checho. Gracias, Checho. No, maestro, maestro. Sí, hay que hacer unos puntitos con el jurado, porque si no, después no te tiran tips. Y los tips siempre son importantes para hacer un buen plato. Esfuérzense hoy día mucho. Hagan un plato que le guste a Javier por su cumpleaños, por favor. Ay, sí. Así que enfóquense en los detalles. Los japoneses son muy meticulosos en el detalle y siempre están con la idea de mejorar, ¿no? El benchmark. Escuchemos todos, por favor. Hay que enfocarnos en los detalles. Se acabaron las bromas. Se acabaron los cánticos cumpleañeros, señores. Se acabaron las reflexiones. Entonces, momento de hablar del primer plato de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer plato de esta noche. El primer plato de esta noche es... Témpura. ¿Tépera? No, tempura. Por lo menos sé cómo es. Entonces, ojalá que logre con todo el pedido llegar. Bien, señores, para las personas que no están familiarizadas con la témpura o el tempura, dependiendo si lo quieren decir bien o mal, pueden ver ahí en la pantalla un ejemplo perfecto, señores. Muy bien, yo les voy a explicar dos cosas. El aparejo, la masa que tienen que preparar para hacer esta tempura o tempura y los cortes que van a aplicar en los diferentes productos que vamos a freír. Esto es una fritura profunda. Muy bien, para la tempura, en un bowl vamos a mezclar harina de tempura que tienen justo en el almacén, ponerle un huevo y ponerle agua fría. Mezclamos todo esto, le ponemos un poco de sal y hacemos un aparejo como para unas crepes. Justo ayer han hecho algo parecido para estas crepes vietnamitas, como la de panqueques o de crepes. Tenemos esto listo y lo guardamos en la refrigeradora. Si no tuvieran agua fría, lo que podrían hacer es guardar toda la preparación en el abatidor o en la refrigeradora o en el congelador, dependiendo el tiempo que se vayan a demorar en hacer sus cortes. Lo importante es que el aparejo esté frío cuando entre a la fritura para que haya choque térmico. Vamos a trabajar con cuatro elementos. El primero, este de acá, es un corte de shiitake o hongo tonku en chino. Es un hongo que ya está hidratado para ustedes. Lo cortan así, medio al sesgo. Vamos a trabajar con un poco de berenjena también, que miren cómo la están trabajando. Dejan la piel y la cortan como una peineta. ¿Sí? Queda claro, está unida por la zona superior, pero hacemos cortes verticales y va a parecer como un peine. Y ahí tenemos un langostino. Los langostinos le vamos a dejar la colita, esta parte de acá, ¿no es cierto?, del caparazón. Todo lo demás lo liberamos. Se dan cuenta que este langostino está plano, ¿no es cierto?, no se está encorvando. ¿Por qué? Porque primero le han quitado la venita, con el mondadientes y tal, y después sobre la tabla lo alinean así, lo aplanan, y rompen con cuidado la fibra muscular para que se mantenga de esta manera. El resultado final es algo como esto, que no tenga tanta curva. Muy bien. Y por último tenemos unas zanahorias, que tenemos un rectángulo de zanahoria de unos 2 milímetros de espesor máximo, y vamos a hacer como una S, no sé si la pueden ver ahí, o una Z. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para que luego las dos patitas las podamos unir a la hora de la fritura, y que se fríe así. Entonces, de esta manera, logramos que la fritura logre cocinar y poner crocante todas las partes de esta zanahoria. Chicos, vamos a acompañar este plato con esta salsa estilo taré, y ¿cómo la vamos a lograr? Van a colocar en una cacerola a fuego medio-alto 250 mililitros de vino blanco seco, y van a dejar que se evapore todo el alcohol del vino. Luego le van a agregar 125 mililitros de agua, 125 gramos de azúcar blanca, y 125 mililitros de salsa de soya o sillao. Van a dejar que reduzca hasta que tenga la textura de esta salsita que ven aquí, como la salsita que ven cuando van a comer makis. Y listo, la sirves acá para acompañar las tempuras. Bueno, una vez que la salsa está lista, simplemente pasan todos los ingredientes, primero por harina. Pues esta sí es harina normal, no es la harina de tempura. Harina sin preparar normal. Y luego por el aparejo que han preparado, que ya como les explicó. Y luego lo sumergen a fritura profunda, hasta que esté dorado, lo retiran, y listo. Les sugiero hacer mucho más de lo que se les está pidiendo en este caso. No es difícil, porque van a aprender a hacerlo y se van a equivocar. Probablemente se les quemen, se les desarmen, y bueno, queremos verlos sufrir un poco. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de una porción de tempura o tempura, cuatro unidades de cada uno de los ingredientes que les ha dicho el maestro Bocchio que debe tener esta tempura o tempura, tendrán exactamente... Miren este nivel de generosidad, ¿eh? Solo porque es el cumpleaños del jurado Macías, y queremos asegurarnos de que el jurado Macías va a comer algo decente en el día de su onomástico. ¿Decente? Por eso van a tener... No rico, decente. Cuatro minutos. Si usted quiere cuatro minutos, nosotros le damos sesenta minutos, señores. Sesenta. Gracias, gracias. Suena bastante. Aquí hay... Aquí hay gato encerrado. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche... Tremendo el beneficio de hoy, ¿eh? De verdad, tremendo, señores. Solamente les voy a decir que es un beneficio japonés, señores. Te encanta la... Japonés, ¿eh? Japonés. Increíble, de verdad. Ay, de repente son unos pasajes para visitar Japón y probar sus comidas. Yo creo que ese beneficio me podría gustar bastante. ¡Estamos listos! ¡Sí! En sus marcas... ¡Listos! Atempurear, señores. Se acabó. No quiero hacer mi casudilla. No hubo nada. Hoy día no hubo nada. Queridos jurados, una pregunta. ¿La tempura o tempura se puede hacer de cualquier ingrediente? ¿Hay tempura de pollo? Es interesante lo que preguntas porque es una forma que encuentran los portugueses, que fueron los que introdujeron la fritura en el siglo XVI en Japón, de que los japoneses comieran solo vegetales y pescado en el tiempo, en la temporada de cuaresma. Tradicionalmente son vegetales y productos marinos, pero el mundo ha cambiado mucho y Japón es un acelerador de la creatividad. Y de hecho se han vuelto especializados en pollo frito también. La cultura japonesa es una cultura que ha llevado la especialización en gastronomía a niveles nunca antes vistos. En ningún otro lugar se ha especializado como en Japón. Bueno, algo que nos han dicho que para que la tempura reaccione mejor a la temperatura caliente es tener el agua fría. Así que voy a aprovechar el abatidor que las congela así para poner esta agua, mientras hago las cositas que tengo que hacer. ¿Dónde consideran ustedes que estará la complejidad de este primer reto de la noche? Creo que la salsa puede ser un tema, ¿no? Que les puede salir muy ligada, muy densa. No tendría que ser tan densa. Y la otra es la fritura, ¿no? Y los cortes también. Ojalá que no se compliquen solos, ¿no? Con los cortes que son sencillos. 100 gramos de harina dijo, ¿no? ¿Qué? 100 gramos de harina para mezclar, para ir al... Son... Tempura 150. Tempura 150. Tempura 150. Huevo, un huevo... 100, 100 dijo. ¿Cómo hace 150? ¿Qué va a ser? ¿Una pizza? ¿Qué va a ser? No, 100. Cristian, ¿150 o 100 de harina de tempura? 100. Malición. Perdón. ¿Ah? ¿100 o 150? 100. No, dijeron 150. Bueno. Ok. Y nos apuntaste 150 o 100. ¿Son 100 o 150? Moni, ¿qué pusiste en...? 100. ¿100? Ya, ¿y dónde está tú esto? Que no lo veo. Ya, ¿acá? Ah, ya, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, sí, vamos a poner 100 y si falta, le aumentamos un poquito más. Yorel Akayo, ¿cómo es tu vínculo con la cultura japonesa? Eh, bueno, a mí me encanta en general toda la cultura oriental. Ya. Creo que le dedica mucho tiempo a su espiritualidad y eso es algo maravilloso, eso me gusta, me gusta cuando los seres humanos nos dedicamos un poco a desarrollar eso, porque al final creo que somos espíritus encerrados en un cuerpo, Peláez. Bien, encerrados, encerrados. Y como tenemos que trabajar el espíritu, también tenemos que trabajar el cuerpo así como tú que corres y hacer todo deporte para en verdad darle un buen templo al espíritu. Para liberar el espíritu. Por eso, pues, está bueno respirar, agradecerlo todo y tener esta paz espiritual que siempre en el fondo nos da la verdadera felicidad, más allá de todo lo demás que suceda. ¿Y cómo podrías trasladar esto que estás diciendo a la comida, a la gastronomía? ¿Cómo la gastronomía podría ayudar, al igual que el correr o el hacer algún deporte, a liberar el cuerpo, a liberar el espíritu? ¿Cómo la gastronomía? La gastronomía es vital para que físicamente estemos bien, porque si nos alimentamos equilibradamente, definitivamente nos vamos a sentir mejor, ¿no? Por eso tienes esa energía. Sí, así que hemos... Bueno, espiritualmente y con mucha energía te... Te cuento que te quedan exactamente 50 minutos, señores, 50 minutos, vamos, señores. ¿Así se pone? Sí, yo creo que sí. ¿No teníamos que ponernos harina? Lo que me han pedido. Sí, Fiore, así es, tranquila, ponlo a helar, déjalo un rato, que respire, que descanse, y si luego lo vemos muy aguado, le agregamos un poquito más de harina y ya está. Cristian Isl. Mi querido Peláez, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa, hermano? ¿Cómo va la cosa? Estamos avanzando, ¿ah? Bien, 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 te veo que ya tiene... ¿Te han dado limpios los lacostitos? No, hermano. ¿Los has limpiado tú? Por favor, es un especial. Están alineaditos, alineaditos. Están preparados, listos para meterse al aceite. Listos para la batalla, listos para la faena, hermano. Por supuesto que sí. Están perfectos. ¿Qué parece? Hasta nombres les podrías poner. Jorge, Mario, Javier, Lucho, Lucho sobre todo. Manuel. Manuel. Y Peláez. Y Armando. Este es Peláez, este es Peláez. Porque a todo el mundo le encanta, porque llega al público de una manera extraordinaria. Primera vez que veo a Cristian Isla más adelantado que tú. Bueno, es que yo ya hice mi masa de tempura. Ah, ah, por ahí va la cosita. Por ahí va la cosita. ¿Dónde está tu masa de tempura? En la refri. En la refri. Cristian, ¿tú hiciste tu masa de tempura? Todavía, todavía. Uy, uy, uy. Cada uno se acomoda como puede. Esa es una mejor organización. Señor Peláez, déjeme decirle que mis hijos, específicamente mi hija, diría, no puede ser, mi mamá es súper desordenada, cocina, pero todo deja sucio. Pero estamos en el nivel 11. Estoy súper organizada. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil de esta receta? Que los cortes no salgan bien. Bien, bien, bien. Y que no se nos queme. Bien, cuidado con la salsa. O sea, he escuchado a los jurados cuando he hablado con ellos, los he escuchado decir que podría haber un temita con la salsa. A mí me late que sí. Todavía no he llegado a ese punto, pero yo creo que sí. La salsa es peligrosa. Y seguimos haciendo langostinos, hermano. Y seguimos haciendo langostinos. Parece que es el destino que quiere que me enferme. Pero ya me di cuenta que no me está cayendo tan mal, así que me estoy... A ver, ya hoy te toca comer langostinos. Vamos a ver, ¿no? Sería bueno... Cómete un langostinito. ¿Por qué no? No, no. Pero si tenemos un médico. No, 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 no. ¿Es como me cuida? Está bien, pues, hermano. Imagínate que te nos pones verde aquí por comerte un langostino. Señor Peláez, usted poquito a poquito primero me dice que normal con los guantes, luego que le doy una trazada, luego que pruebe mi plato sin langostino. Y hoy día quiere que me traiga el langostino. ¿Por qué no? Mejor me manda a la clínica. Y a atropégueme. Pégueme. Ha llamado a la patrona, sumamente preocupada. ¿Por qué? Diciendo, hermano, que hoy en día todo lo ven langostinos. Que estás soñando y dices, langostinos, 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 langostinos. Y estás como loco con el tema langostinos. Como loco. ¿Puedes contarme un poco eso? Yo estoy preocupado, hermano. Yo no sabía que los langostinos te estaban afectando tanto. ¿Sabés qué? Nunca había hecho tanto langostino como en este programa. ¿Y te gustan los langostinos o los odias? A mí me encantan los langostinos. Porque podría ser como pesaresis que le da alergia. No, no, a mí me encantan los langostinos. Yo no tengo alergia a nada. A nada, a nada, a nada. Soy de los tehuelches. Bien, 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 bien. ¿Sabés de los indios tehuelches cordobeses? Es un descendiente de tehuelches. Es un descendiente de indio tehuelches. Tehuelches, sí. Bien. Los tehuelches. El sur de Córdoba, papá, de Río Cuarto. De aquellos lados. Cuando íbamos a pescar nosotros en el río, las cuevas que habían ahí en la barranca, nos metíamos abajo del agua y con un facón, con una fija se llamaba. Era un fierro que tenía, digamos, como un anzuelito algún día y ahí, ¡clok! En la cueva. Sacamos. Pero cuando se escapaban acá, porque teníamos una fija, ¡já! Nos agarramos con los dientes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Qué difícil. Le pregunto a Mónica por qué tiene experiencia. Ella sabe cocinar, aprendió desde muy chiquita, cosa que yo no hice. Yo recién estoy aprendiendo acá, en el Gran Chef. Entonces, está bueno ir con alguien que tiene experiencia para aprender. ¿Cómo es lo de la berenjena? Que no me... ¿Qué pasa? No me sale bien. No te puedes hacer la... Estoy queriendo ver cómo es exactamente porque no me quiero equivocar. Vamos, Fiore, tú puedes. Tú puedes. Tú ven, mira todo lo que quieras. Es más, trae, si quieres, tu tabla y córtalo a mi lado. Pero te pido que no me interrumpas porque estamos contra el tiempo. Ahora, los langostinos. Ahí sí tenemos que hacer la tempura primero. Mientras Mónica Ceballos enciende su hornilla, yo les cuento que quedan exactamente ¡40 minutos! ¡40 minutos! Vamos, Mónica, que ese vino quede bien reducido. Vamos, sí se puede. Vinito, vinito. ¡Salud, chicos, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo que salud? ¡Salud ya para la salsa! Pero eso te alcanza las usas para la salsa. Yo soy el normalmente el que siempre quiere tomar, pero le recomiendo que no lo haga esta vez porque la botella tiene exactamente la cantidad que necesita para su receta. Así que un ratito, lo dejamos para después. Como la taza medidora de mililitros es transparente, los números no se ven casi, así que los tengo que poner así a la luz y ahí logro ver las medidas perfectas. Me olvidé que era mezclar con el huevito y la sal. Algo que me dijeron era que mezcle el huevo con el agua para que se pegue mejor a la harina, pero creo que el orden de los factores en este caso no va a alterar el producto, así que todavía estamos a tiempo. Creo que lo podemos hacer bien. Dame tu azúcar, ¿ya? Para no estar abriendo otra. Me da pena. Sí, pues hay que ahorrar, hay que ahorrar, porque de verdad a veces los productos se quedan como que abiertos todos y si bien se rehusan, si lo que vamos a usar de azúcar es poquito, podemos compartir. Es más, de una bolsa podríamos los cinco cocinar hoy día. ¿Te quedó así líquida, madre? Sí, sí queda líquida. Señores, no es que esté aburrido o que me guste caminar, sino que aprovecho algunos tiempos muertos que puedo hacer una acción como batir y a ver en qué están mis compañeros, cosa que si alguna cosita se me ha pasado, la apunto y la hago. Me gusta el fuego lento, la soya, todo eso a fuego medio, ¿no? Lo de la salsa, para la salsa de la negra. Esta, fuego medio, ¿no? Sí, pero primero era el vino, viejo. Sí, ya lo metí en vino. Ah, primero ese... Sí, para que se reduzca el alcohol, si no se va a demorar más. Pero hazlo en otra olla, otra pobreda pequeña y quítale el alcohol, que ya no huele alcohol y luego lo metes. Casi la ca... Y encima el vino, mira qué es lo mío, el vino. Casi la ca... Casi la ca... Participantes, quedan 30 minutos, señores, 30 minutos. Vamos, señores, hay que terminar, vamos. Chechito. Dígame. Ya pusiste el vino. Sí, ya estoy el vino tratando de no hacer cosas. Muy bien, que evapore, que ya no huel... Mira, si tú hueles acá vas a oler ácido. Ya. Que ya no huelas esa acidez, o sea, esto tiene que bajar por lo menos a la mitad. Ok. Ya, que reduzca la mitad y recién agregas los otros ingredientes que eran 125, 125, 125. De golpe. Listo. Y con esto te ayudas, está muy bien. Esto tiene que reducir a la mitad por lo menos, ¿no? Sí. Esto como a la mitad. Sí, piensa, una forma de saber cómo va a quedar es probar en un plato frío para que sepas cuál va a ser la textura final del producto porque cuando está caliente es más fluido. Cuando se enfría se pone, se espesa más, pues, ¿no? Porque tiene harto de dulzura. ¿Ni demás está bien o te parece que está mal? Porque estaba muy fría, estaba líquida porque seguían las instrucciones pero aún así salía líquida, entonces... Sí, pero tienes que... Mira, ves que tienes grumo. Lo voy a colar, ¿te parece? Sí, 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 está bien. Ponle una cucharita más de harina y no la cueles, sino bátela más con el batidor globo. Bátela fuerte, 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 fuerte hasta que se quiten esos grumos porque no tiene que tener grumos. Ya, y una cucharita nada más, ¿no? Cuidado con esto que se te pase lo espeso. Ya. Como le dije a Moni, pruébalo en un plato frío, echas un poquito en un plato frío y te vas a dar cuenta cuál va a ser la textura final de esta preparación, ¿no? Porque mientras está caliente, es más fluido. Claro. Cuando se enfríe, se va a espesarse porque tiene harto azúcar. ¿Qué pasa acá? Señor, ya tenemos todo cortado. Ahorita estoy limpiando los langostinos. Ya preparé la masa que está en el abatidor y estoy ahorita haciendo el teriyaki. Teriyaki, la salsa de... O sea, tú has cortado seis pedacitos de berenjena y crees que con eso te van a servir cuatro. Espero. ¿Confías bastante en ti? Confío bastante en mi tempura, sí. Ok. Mientras Fiorella Cayo limpia sus langostinos, yo les cuento que quedan exactamente... 20 minutos, señores. No, me digas eso. 20 minutos. Pensé que te habías cortado, me he asustado. No, te hago cuenta, Pelá, es que siempre vienes cuando estoy limpiando los langostinos. Bien, bien, bien. Tienes que dejarlos acá, Gino. Maestro. Esta salsa de soya la tienes que dejar ahí. Sí, hasta que reduzca. Se tiene que poner espesa. Por eso ponle en fuego lento y hace otra cosa. Oye, Gino, ¿tú qué me haces renegar, compadre? Toda la gente ahí en la casa desesperada con que no sirva su plato y encima tiene la prescura de ir a ayudar a la gente. Hermano, preocumate por ti y luego ayude a reestupar. Por favor, Gino, me haces renegar, hermano. Siempre dicen que hay que ir y comparar con el plato bandera. Así que voy a ver si realmente la zanahoria está en la misma, digamos, igualita a la que tiene el jurado. Checho, disculpa, ¿qué haces? Estoy midiendo, a ver. Ah, estás midiendo. Ah, ¿y cómo te han quedado? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es eso? Acá, tomo, tomo, lo tenemos ahí. ¿Cuál es tuyo? Uno y dos. Bien, bien, ya estás, ya, Checho, ya estás del otro lado, hermano. ¿Estás listo? ¿Cómo cortas el hongo? Quiero ver cómo lo cortas. Pero, ¿dónde están tus cortaditos? Ya, ok, perfecto. Muy bien. Ay, qué linda, Moni, gracias. Gracias por enseñarme así como es exactamente el corte del hongo para que todo se vea bien. Cristian Isla, estoy sorprendido, de verdad. Yo creo que tú en otra vida has sido japonés, vietnamita, tailandés, de verdad. ¿Tú crees? Samurái, tranquilamente. Tengo algo jaladito, jaladito también. De verdad, increíble. No, más allá de eso, hermano, tienes habilidad para hacer esta cosa. ¿Te parece? De verdad. Pareciera que soy medio asiático, ¿no? Pero ¿saben por qué soy medio asiático? Porque mi esposa, yo le digo, la china, es mi china. Ella tiene unos ancestros que son asiáticos, medio japoneses, así que de ahí me viene. Una osumo si se ha pasado y somos tal para cuero. Para saltearlo es harina, huevo. No, harina y de frente la salsa del panko. Ah, el salsa ahí. Y de ahí es profunda, ¿no? De frente harina, la salsa y es profunda. Y eso va en un cosito para que es la salsa. Que bueno está eso. Mientras Cristian Isla prepara la harina y el aparejo para hacer su tempura, yo les cuento que quedan exactamente diez minutos, señores. Diez minutos. Con esto no se me baja, Gino, el mejunje. Yo también estoy poniendo más temperatura para bajarlo más, pero ten cuidado que lo quemas porque el ciego se quema. Ten cuidado, vemos. Escúchame, cuando los empanizas los pones en harina normal y luego en tempura. Sí. Ya, ok. Pobre Moniquita, la han agarrado de diccionario de petete. Le preguntan todas las pones. No los veo muy dorados, o sea, no llegan a dorarse, pero por lo que yo recuerdo de los tempuras, tampoco son muy dorados, son como que un clarito, clarito, solo, a ver, a ver, ayuden en casa un poco de fuerza porque esto tiene que estar crocante. Participantes, quedan cinco minutos, señores. participantes, queda un minuto, señores, un minuto, 60 segundos y se acaba, señores. Espera, Peláez, espérate. No empieces, Peláez. Espera, compadre. Participante Ibarra, yo puedo esperarlo todo lo que usted quiera, Participante Ibarra, pero el tiempo es el tiempo, señor, y el tiempo no espera. Señores, va la cuenta, señores. por favor, por favor, por favor, por favor, nueve, ocho, aquí solo llegan los mejores, señores, siete, ¿eso qué significa? seis, cinco, cuatro, le falta color, tres, dos, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Manos atrás, señores, se acabó. bien, participantes, esta noche, probarán ese primer plato de la noche, junto con nuestro jurado, que se acercará a sus estaciones. Buena suerte a todos. Tu salsa no es una tare, la fritura es un desastre, pero los productos son tan buenos, que me lo puedo comer. La canción correcta para cantar en este momento, es... Eso le cantan en su cumpleaños a él. Creo que hoy día no es mi día, no es mi día, pero si la salsa está mal, está todo mal. Espere, 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 escuchen, yo fui a jugar fútbol a China, me daban tenedores allá. Vamos, Checho, usa los palitos. No, Checho, los palitos. Ahí estamos, estamos. No, los palitos. ¿Qué? Ah, bueno, no sé, no, es que Checho no se... Ya ven con los palos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya? Ahí, y lo apoyas en este dedo, en el anular. En ese. ¿Ya? Y el siguiente palito, aquí también, y eso acá, es como una pinzita. Ahí está, vamos. Vamos, Checho, tú puedes, juntos. Vamos, uno, tres. ¡Eh, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! Checho, el empanizado, bueno, el aparejo, de estos dos está regular. Creo que en los langostinos y aquí no nos fue tan bien. El sabor está rico y la salsa por mejorar. ¿Está rico el sabor? El sabor está rico. Me quedo tranquilo. Checho. ¿Está bueno? Todo me ha gustado. ¡Ah! ¡Vamos, Che! ¿Mejoraría? Eso. Ah, sí. La forma del langostino. Pero bien. Gracias. Gracias, a ustedes. Gracias, Checho. Gracias, a veras. Sí, el langostino. Se me pasó un poquito, Chaco. Se me pasó. Pero bueno, por lo menos ya lo estoy captando. Ya lo tengo, ya lo tengo. Mira, esto está lleno de aceite, como puedes ver ahí. Hay un lago de aceite abajo. No está completo, Fío. No hay salsa. No hay salsa con qué probar. Ya, pues, tengo que acostumbrarme a estos tiempos que son más rápidos todavía. Gracias. Gracias. Yo no soy partidaria del aceite, no me gusta el aceite, así que te apoyo totalmente. Mejor no comas cosas con mucha fritura. No, no. Fiorella, estos tiempos no son más rápidos. Han tenido muchísimo tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estás equivocada, que estás trabajando de una manera alborotada, con cosas muy calientes. Nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados, pero categóricamente yo te digo no sé cómo has llegado hasta acá. Lo siento. Bueno, todo lo que ustedes quieran, pero Fiorella, ha llegado hasta aquí justamente. O sea, lo que quieran, lo que quieran, pónganse como quieran, pero ha llegado hasta aquí en un proceso justo. No está la salsa. Ay, sí. No están las zanahorias. La fritura, empapada, como dijo Nelly. Bueno, buena suerte. Tu salsita sí está ya en un punto de miel muy denso. Y ligeramente quemada. ¿Quemada? Mira, en cualquier concurso del flaco nadie hablaba al comienzo. Nadie. Nadie. Nadie da un centavo por Cristian Inglas. No, tampoco, tampoco, tampoco. O sea, nadie da un centavo. Tampoco, tampoco. Yo sí, yo sí. Bastante bien. Yo cuando lo vi pensé que era el grande que había venido y era el flaco. La gente me decía, no, la comida te sale como pareces. Y mira, pero... Y míralo cómo hay llegado. Pero mira, ¿quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Nadie da un centavo. ¿Quién diría? Dios mío, ya se le ve hasta gordo, ya. Mira, me ha gustado lo que has hecho con el tempura, pero realmente podrías hacerlo mejor. Yo te esperamos muchísimo más. Gracias, Javier, gracias. No hay regalo para ti. Te había traído un... De verdad, no te había traído nada, pero no hay regalo para ti. La salsa está casi imposible de comer. ¿Cuánto así? Sí. La fritura me ha gustado y la sazón que le has dado. La salsa... Gracias, Gracias, chicos. Gracias. Dios mío, creo que hoy día no es mi día. Siempre nos tienes acostumbrados a tus platos bonitos. Gracias. No me sorprende de ti. Lo que sí me sorprende es la salsa. Yo conmigo. Muy bien. Gracias. ¿Y saben qué? Todo quedó crocantito. ¿No sintieron el crunch, crunch, crunch? Esto que estás entregando no es la textura que pedimos, pero funciona con esta preparación. Cuatro bocados muy agradables. Gracias. Gracias a ti. Ahora sí estoy teniendo un feliz cumpleaños. Gracias. ¿Se ve bien? ¿En general se ve bien? Usualmente la tempura es así un poco pal. Ah, súper. Sí. El calor está mucho mejor, pero el sabor está bueno. Está un poco rico. No sé cómo está ahorita. Está medio cristalizada ya. Saborísimo. Sí. Bien, menos la salsa. Gracias. Gracias, chef. Pero tranquilo, el sabor es lo que cuenta, ¿no? Gracias, pero... Rebota. Pero... Parece lo de Venom, ¿no? Se te mete así a la piel y ya tienes un traje. Se solidifica, mira. Podría ser un columpio con esto. Podría atar... Un yoyo. Podría atar un buque a un puerto con esto. No, ¿cómo le ha pasado eso a Gino? ¿A Gino? ¿Cómo le habrá pasado eso? Si Gino es lo máximo. Te dije, Gino. Si Gino es el mejor. A ti que te gusta el azúcar. Si no vas a alimentar a mi hija bien, no te doy su mano. ¡Bien! Fuerte declaraciones, fuerte declaraciones. No es una pena porque para ser primera vez no es una mala tempura, pero el encargo eran dos cosas. Hacer la fritura, hacer la salsa. Sí, señor. Ni siquiera llegar a las zanahorias. Le juro, Javier, que así no estaba hace cinco minutos, solamente que obviamente con la temperatura fría ya se ha cristalizado un poquito, pero hace un rato estaba... su fritura muy bien. Y el sabor de la salsa también, pero... Sí, está muy espesa. La textura está imposible. Vamos a ver. A ver, Gino, voltealo. No se cae, no se cae, no se cae, no se cae. No se cae. ¿Qué, qué? ¿Plastilina eso qué? Hay que esperar hasta que se cae. ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, por cierto! Bueno, la fritura en general bien, la salsa en general mal, hay algunos desiguales niveles de desastre, pero creo que hay un plato que todos hemos disfrutado, ¿no? Sí, efectivamente, hay uno de lejos que para mí ha sido la mejor. Y la salsa funcionaba muy bien. Sí, la verdad que sí. He disfrutado mucho cuatro bocados muy buenos. Sí, sí, sí. Nos quedamos entonces. Bien, queridísimos jurados, ¿hemos tomado una decisión? Sí. Unánime. Totalmente. Unánime y casi telepática. Qué maravilla, señores. Pocas cosas me ponen más feliz que una decisión unánime de nuestro jurado sentir un jurado unido, unidos, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de la noche, la mejor tempura, señores, y la mejor salsa también. Por favor, queridos jurados, díganos quién es esa persona. La persona ganadora del primer reto de la noche y que ha hecho feliz al jurado Macías y a nosotros dos también. él. Mónica. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hemos hecho feliz al jurado Macías. Ya eso es. ¡Uf! Es que de verdad quedaron bonitos. Ustedes lo vieron en casa. Lo vieron en casa y de verdad que estaban bien crocantes y la salsa no molestaba. Así que... Participantes se va y os aprovechen hoy su beneficio. Aprovechenlo porque realmente va a poder ahorrar un montón de tiempo. Se lo voy a explicar en breves instantes después de que nuestro jurado nos diga cuál será el segundo plato de esta noche.